Continuamos aquí en Cambio Rasante y les puedo asegurar que esta joven promesa que acabamos de ver en este vídeo en el Rally de Braga dará mucho que hablar, solamente con 16 años de lo que es capaz. Y también de lo que son capaces, y escúchenme bien, muchas compañías de seguros en España, porque las pólizas cada día nos cuestan más, las indemnizaciones cada día nos dan menos y encima, pues que casi nos ponen trabas por todo. Entonces hoy aquí vamos a tratar de analizar algún caso concreto y para ello ya tenemos a nuestros invitados en la noche de hoy, Carlos Rial, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Felipe Viso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Director jurídico y director del Gabinete Eurosiniestro. Y bueno, tenemos que empezar así, vamos a decir, un poquito dando leña, porque hablábamos hace un poquito fuera de antena, hablábamos un poquito del asunto de los robos. Yo tengo un vehículo a todo riesgo, me lo roban, pero claro, si resulta que me lo roban en una gasolinera y yo evidentemente tenía las llaves puestas, mi seguro ya no me cubre, por ejemplo. Eso es la primera cosa, o sea, hay que diferenciar, son distintos robos, no son iguales. El problema es que yo me quedo sin coche igual. Sí, bueno, a ver, las aseguradoras lo que están es intentando esculpar todo lo que a través del Código Penal se conoce como robo con fuerza, pero la jurisprudencia viene a decir que cualquier sustracción ilegítima de un objeto que tengas dentro de lo que es el ámbito de la ley de seguro está cubierto, con independencia de si es un hurto o si es un robo. Con lo cual esos rechazos que están de forma reiterada realizando no deben ser admitidos. Bueno, pero hay casos reales, vamos al juzgado y el juez ante un caso de estos, al final... Los jueces, como te venía comentando, lo que han acuñado es el término de sustracción ilegítima, es decir, cuando alguien coge algo en contra de mi voluntad, con independencia del método que utilices, si lo roba, si lo hurta, si es una apropiación indebida, entiende que en cualquier caso, si es contra mi voluntad, está cubierto por la ley de contrato de seguro. Y por tanto, las aseguradoras deben hacer frente al pago de lo que nos hayan cogido, sea un vehículo o cualquier otra cosa. Y eso todo en la letrita pequeña, Carlos, en esa letrita pequeña de 22 folios y medio, o de 80 que nunca nos leemos, pone algo o no? No, no lo pone, es decir, ellos simplemente a lo que se acogen es, tú tienes contratada la cobertura de robo y si de la narración que tú haces de cómo han sucedido los hechos, de tu declaración de siniestro, ellos deducen que en vez de ser un robo tal y como está puesto en la póliza, pudiera ser un hurto, con arreglo a cómo está tipificado esto en el código penal, eso les vale para excluirlo. Pero, te vuelvo a repetir, los jueces vienen a decir, no, mire, no se pueden utilizar los parámetros del código penal para las coberturas de la ley de contrato de seguro. La ley de contrato de seguro es más amplia y abarca más cosas. Entonces, si ese produce una sustracción ilegítima, es decir, si alguien te coge algo en contra de tu voluntad, eso está cubierto por el seguro. ¿Se entiende que casi es en contra de tu voluntad siempre que te roban? ¿O es que nos gusta que nos roben, oiga? Claro que es en contra de tu voluntad, es decir, la gente cuando acude a comisaría a denunciar que se ha quedado sin el vehículo, para empezar no sabe si fue un robo, si fue un hurto, si fue una apropiación indebida, porque nadie maneja los términos del código penal, es decir, lo único que saben es que tenían un coche y alguien se lo ha llevado, ni más ni menos, y que tienen una cobertura en una póliza que le dice que cuando eso ocurre le tienen que reintegrar el precio del vehículo. Sin embargo, se encuentran con que el seguro lo que suele hacer es escudriñar milimétricamente cómo está hecha la denuncia para intentar, si puede, escabullirse diciendo que no lo tiene como contemplado. O sea, deducimos también, Carlos Felipe, que gran parte de lo que nos cuesta nuestra prima del seguro va a contratar a letrados como usted para que argumenten todas estas cosas, para no pagar. O sea, el concepto es no pagar. Claro, es decir, hay que pensar que el sistema asegurador funciona de una manera muy simple. Por ejemplo, ellos cobran primas de seguros y los gastos que tienen son pagar siniestros. Cuantos más siniestros rechacen y menos siniestros paguen, pues mayor beneficio obtienen. Entonces, de forma sistemática, siempre que pueden, este tipo de siniestros procuran rechazarlos. Porque también es cierto que ellos manejan estadísticas de que al final, de todos los siniestros que se rechacen, muy pocos terminan plantándose en el juzgado y reclamando. Y al final, entonces, bueno, es de suponer que les compensa rechazar masivamente los siniestros para que al final unos pocos los metan en el juzgado. Y vamos a datos reales. A eurosiniestro han llegado casos similares a este y en qué porcentaje han fallado a favor, en este caso, del perjudicado. Repito, el perjudicado es el que se queda sin coche. O sea, por hurto o por robo. Pero el hombre se ha quedado sin coche. Si quieres, doy paso a mi compañero Felipe, porque él ha tratado directamente con dos casos recientes que acabamos de solucionar y que te expliquen los casos concretos. Claro, Felipe, casos reales y como la vida misma. Es lo que decimos siempre, esto es real como la vida misma. Y casi siempre, si no nos pasa a nosotros, pues tenemos un primo, una cuñada, una sobrina, algún caso muy parecido. Sí, es triste, pero nosotros, lamentablemente, siempre estamos del otro lado. De las personas que tenemos un seguro, que lo que queremos es tener una tranquilidad y cuando tenemos el problema nos damos cuenta que las compañías de seguros usan eso que siempre llamábamos la letra pequeña. Y como ha comentado Carlos, pues las interpretaciones son favorables para ellas y dejar a la persona con una indefensión muy grande. Ahí estamos nosotros. Os voy a contar dos casos muy sencillos. Uno fue el año pasado. Una persona está con unos amigos en un local y le piden tabaco. Como no lo tenía, le deja la llave a uno para que lo vea a buscar al coche. Amigos, o sea, conocidos. Conocidos. Este señor se va con su coche y con la mala fortuna, que además tiene un grave accidente y el coche sufre daños valorados según la compañía de seguros en pérdida total. Él pone la denuncia de que le ha cogido el coche sin su permiso, se fue con él. Es más, él no sabe nada y se entera cuando le viene la policía a decir oye, mira, que tu coche está con un accidente y personas, por lo tanto, en la dirección. Ese señor, cuando reclama a la compañía de seguros que se haga cargo porque le robó el coche, está conocido, le dicen que no le pagan porque es hurto. Nosotros empezamos a recapilar todos los datos y cuando estamos viendo cuál es nuestra línea de defensa, lo que nos llama la atención de todo es que habían pasado nueve meses y que la compañía de seguros denegaba el pago porque decía que era hurto cuando este señor tenía cubierto también daños propios. Es decir, que la compañía de seguros simplemente omitió ya directamente otra cobertura más que tiene, que es daños propios, es decir, si yo tengo un accidente me tenéis que cubrir el todo riesgo conocido normalmente o me pagas porque me han robado el coche o una de las dos cosas. La compañía simplemente se cogió para no pagar y le dijo que había hurto y con lo cual ya no tenía que pagar. Este fue el primer caso del año pasado donde empezó a llamar la atención. Y el siguiente caso que nos ha pasado, pues este es más común y además hemos escuchado más de una vez en prensa, en noticias, que cuidado cuando bajamos en una gasolinera y dejamos las llaves puestas. Este señor reparte medicamentos, lógicamente cuando va a las farmacias deja el vehículo encendido, con la llave puesta se baja, coge la caja rápido, la deja en la farmacia y al volver el vehículo ha desaparecido. Y además con mucha mercancía, es decir, muchos fármacos valorados en una gran cantidad. La compañía de seguros, pues una vez más, usando la cobertura de robo, lo deniega porque dice que eso es un hurto dado que este señor dejó las llaves. Estos son hechos reales que nosotros nos han sucedido y que hemos tenido que defender y que, como dice Carlos, pues la justicia en este caso lo contempla, no es de la vía penal, sino de Código Civil, sino como una cobertura que tienen las compañías de seguro y que tienen que hacer frente. Bueno, pues yo creo que más claro hago. Al final, el perjudicado, como casi siempre, oiga, el ciudadano a pie. O sea, encima que me roban el coche, después tengo el problema. Lo que también quería hablar con vosotros del asunto de los peritos, en este caso el perito médico, ¿no? Es un caso también que está a la orden del día. O sea, mi propio, digamos, perito que me valora a mí es el perito de la compañía y es el que está corriendo a darme el alta, aunque esté mal, aunque yo todavía no esté recuperado. Entonces también tenemos que romper una lanza a favor de los facultativos, que son buenos y los hay, pero hay otros que trabajan, pues con lo que es una tarifa plana, como una simple compañía de telefonía. Y esto es así, también real como la vida misma. Sí, y están ocurriendo cosas peores porque van en contra de la ética que deben guardar del código dentológico médico. Lo que estamos detectando es que hay peritos médicos de aseguradoras que en cuanto una persona tiene lesiones lo llaman, lo citan a su despacho y le suelen empezar a intentar convencer de lo siguiente. Deja de ir al hospital al que ibas, nosotros a través de la compañía de seguros te buscamos una clínica, tú vas a ir a esta clínica, allí te van a tratar, yo te voy a ir viendo y cuando yo decida, pues te daré el alta. Como decía el código dentológico médico, aparte esto ha sido sancionado ya por el Tribunal Supremo, prohíbe expresamente que una persona pueda ser perito a la vez que médico asistencial. Es decir, o eres perito de la compañía y te dedicas a hacer informes a la compañía sobre cómo van evolucionando los pacientes, o eres el médico que trata al paciente, prescribes tratamiento y cuando el paciente esté curado le das el alta. Las dos cosas al mismo tiempo no puede ser porque evidentemente una persona que es, digamos, juez y parte pierde toda la imparcialidad. Es decir, si mi misión como perito de la compañía es abaratarle costas a la compañía, intentar que le den el alta a la persona lo antes posible, al mismo tiempo no puedo ser yo el que decida cuándo se cura y cómo se cura y en dónde se cura. Entonces, esto, aparte de que está prohibido, luego genera una gran indefensión para el lesionado, porque esto conlleva que después, cuando el perito médico decide de la alta, a veces de forma prematura, el lesionado se quede sin armas porque no tiene partes médicas de un centro médico acreditado, no tiene informes del médico, ese médico del seguro no se los va a querer dar ni se los va a querer firmar y lo único que tiene es un papelito diciendo que fue a hacer rehabilitación a un sitio, pero claro, eso solo así no vale, porque eso debe ir acompañado de una prescripción médica recomendando el hacer fisioterapia, rehabilitación, etc. Entonces, es un problema bastante gordo para la gente que, digamos, pica en ese procedimiento y luego al final se ve totalmente indefenso.